Muy buenas gentes, aquí subiendo un poquito con la bicicleta, hoy sábado 23 de mayo, este fin de semana sábado y domingo 23-24 de mayo estamos haciendo una participación deportiva con el hashtag New Freedom Weekend para apoyar un evento solidario que va a ser el 27 y 28 de junio donde todo el mundo puede participar, todos, todos, everybody, solamente tienes que entrar en la web New Freedom Weekend y apuntarte, 5 euritos nada más y va todo destinado a una ONG Causa Solidaria para apoyar, bueno, todo este lío que tenemos ahora en el mundo de la pandemia ahí tienes toda la info, con esos 5 euros te van a enviar a tu casa una mascarilla personalizada, tuneada, muy guapa para ti para que hagas deporte ese fin de semana del 27 y 28 de junio y estar ayudando con estas ONG y el deporte que se puede hacer es el que te guste, lo que quieras, lo que puedas andar, pasear, correr, bicicleta, nadar, los que estén en la playa o tengan algún sitio que puedan nadar seguimos para arriba, que esto me queda un rato todavía y voy a seguir haciendo vídeos venga, New Freedom Weekend vamos que seguimos para arriba en medio de esta desescalada que estamos viviendo también un poquito de escalada en bicicleta hacia Pico Veleta, Pradollano seguimos los 2000 metros, vamos subiendo, por cierto, no lo dije soy Julián Treiner y los saludo desde Granada no sé si se va a ver ahí abajo eso de ahí es Granada esto es Carretera de la Sierra y estoy subiendo hacia Pradollano, la estación de esquí en Sierra Nevada, en Granada, Andalucía, España vamos que seguimos un poquito más 2250 Pico Veleta ahí atrás maravilloso deporte con propósito New Freedom Weekend seguimos 2500 metros de altitud, estamos aquí arriba mira eso de ahí abajo esa es la estación de esquí Pradollano, hemos subido un poquito más Sierra Nevada Pico Veleta New Freedom Weekend deporte por la nueva libertad bueno, ya estamos arriba haz deporte lo que quieras, lo que puedas etiquétalo con el hashtag New Freedom Weekend y recuerda el evento que tenemos 27 y 28 de junio deporte por la nueva libertad y solo espero que la nueva libertad o lo que le llaman la nueva normalidad no sea como la antigua como la pasada anormalidad que sea una nueva normalidad que podamos salir de esto con un aprendizaje con una enseñanza con algo que nos ayude a ser mejores mejores personas crear más nuestro mundo bueno, nada la falta de oxígeno aquí arriba que ya estoy divagando saludos people New Freedom Weekend